Vamos a mostrar un video muy viral en redes sociales, registrado por Paula Cerbe, viralizado a través de Twitter principalmente, que tiene que ver con este friazón que estamos viviendo en la provincia de Córdoba. Es invierno, por supuesto, temperaturas grados bajo cero. Y aquí, el salto del tigre. Este salto de agua de más de 22 metros de altura. ¿El salto del tigre? El salto del tigre. ¿Cómo se lo encuentra para quienes no lo conocen? Está congelado, ¿no? Si ustedes pueden ver el agua, está congelada. Ya vamos a ver ahí el salto del agua. Ahí vemos el agua congelada. Mirá, mirá, mirá. Ahí está. El productor nos estaba diciendo tan amablemente que no veía nada congelado. Porque no tiene problemas de vista. La cascada está congelada. La cascada tiene 22 metros de altura. ¿Cómo se encuentra el salto del tigre? Se encuentra en el valle de Calamuchita, pasando Amboy, yendo hacia Pueblo Escondido. Tenés que hacer trekking, ¿no? Esto no es para cualquiera. Hay que caminar. No es tan fácil de llegar. No es tan fácil llegar. Tenés una hora y media de caminata. Desde Amboy hacia Pueblo Escondido. Encontrás este salto del tigre de 22 metros de agua y que en este frío que estamos teniendo invernal se ha congelado el salto de agua. Pero, por otro lado, esto es uno de los contenidos más viralizados y que estamos subiendo ya en nuestras redes sociales de arroba canal 10 CBA. Entrá a Instagram y nos vas a encontrar en las historias publicadas ese video y fotografías además. ¡Gracias! ¡Gracias!